¿Qué onda chinguelos? Bienvenidos a un nuevo video, ya les había extrañado. Lo que van a ver en el video de hoy va a ser como pulir parabrisas, muy fácil y económico. Les voy a explicar las dos cosas que usé, diferente que van a ver, es un pad de fieltro, se los escribo acá abajo por las dudas, y óxido de serio. Bueno, vienen productos para pulir parabrisas, pero rondan aproximadamente los 3.500, 3.700 pesos, y el óxido de serio creo que está en 600 pesos aproximadamente, el potecito. Es un polvito que ustedes lo van a tener que preparar. Yo ahora les voy a explicar lo que van a ver a continuación. Primero tienen que limpiar bien el parabrisas, obviamente no es la fórmula mágica, es decir, si tienen un parabrisas como el del 600 que debe tener 50 años seguramente, hay rayones que no van a salir porque son muy profundos, pero mejoró en un 80% la visibilidad. Así que la verdad que es muy bueno, y bueno, nada, eso. Quería decirles que esta es la última semana del descuento del curso de estética automotriz, estamos haciendo un 60% de descuento, les dejo acá abajo el código, tienen que ir a la página que les dejo acá abajo, buscarlo en la parte de capacitación, lo agregan al carrito y ahí les va a dar la opción de añadir el cupón para que tengan el descuento. Quedan 1.600 pesos, así que no se lo pierdan que solamente hay 20 cupones. Bueno, lo que van a ver ahora es que para prepararlo se prepara con agua. El tema es que la mezcla le tienen que agarrar la mano porque no tiene que ser muy espesa, ya que se solidifica el óxido de serio. Y es más, les recomiendo que antes de usar el pad de fieltro lo humedezcan un poco y tengan un rociador con agua a mano porque en las pruebas que hice, que van a ver a continuación, se endurece un montón. Es como que si no mojan el pad, el pad absorbe el agua y queda el óxido de serio como una pasta dura, seca, que cuesta una banda sacar. Así que, bueno, prepárense, tapen el auto o si no, no lo laven hasta que terminen porque la verdad que hasta que le encuentran el punto justo se enchastra todo bastante. Pero es muy bueno. Yo en el video que van a ver a continuación le pasé cuatro veces al parabrisas y la verdad que quedó muy bien. Así que se los dejo a continuación y espero que lo disfruten y les sirva un montón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!